¿Estás? Seguro que vuelven ahora. ¿No estarás celoso? ¿No hay huevos revueltos hoy? El cocinero tiene el mañana libre, pero no te preocupes, cariño. ¿Tienes leche? Y mini tostadas. Por ende, el gusto. ¿Qué es eso? Este es el móvil más potente del mundo. Vas a llamar a tus compañeros. Sean quien sean. Mil millones de vatios. La potencia de una central nuclear. Con esto vamos a poder mandar el mensaje a donde queramos. La cometa atrae el rayo. Atravesa la antena hasta el emisor de radio con el mensaje de audio. ¿Y el rayo lo vas a sacar de...? Este reloj inteligente nunca falla. La tormenta estará aquí en unas horas, pero solo pasará sobre la antena durante unos diez minutos. No habrá transhumanas. No podemos fallar. Tenemos que atrapar ese rayo. ¿Cómo en Regreso al Futuro? ¿Mola? ¿Qué es eso? Nosotros. Después de que nos caiga un rayo encima. ¿Qué es eso? ¡No! 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 Bien.